El gobierno de Joe Biden anunció que las empresas estadounidenses privadas con más de 100 empleados deberán garantizar a partir del 4 de enero que sus trabajadores estén vacunados contra el COVID-19. En caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberán someterse a pruebas semanales y también llevar mascarillas todo el tiempo. Se trata de la medida más significativa aplicada hasta ahora en el ámbito laboral contra la pandemia por el gobierno estadounidense, ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca, en un intento por frenar una pandemia que está minando la recuperación económica. Aunque Biden ya anunció en septiembre su intención de adoptar la medida, es ahora cuando la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo ha dado directrices claras sobre cómo implementarla. Además de garantizar que los trabajadores estén vacunados o se sometan a pruebas regulares a partir del 4 de enero, las empresas privadas deberán permitir que los empleados que así lo deseen, reciban el suero en horario laboral. Biden, elegido para encabezar la principal potencia económica mundial hace casi un año, ha hecho de la lucha contra el COVID-19 uno de los pilares de su presidencia. Pero después de un comienzo exitoso de la campaña de vacunación, ésta se vino abajo, lo que disparó la propagación del virus y frenó en parte la recuperación económica prometida por el líder demócrata. Convencer a los adultos a recibir la vacuna no es una tarea fácil, especialmente porque varios estados del país, incluyendo Texas, ya han prohibido las obligaciones de vacunación en su territorio.